El Real Madrid se jugará su primer título del 2020 sin Karim Benzema ni Gareth Bale, bajas de última hora en la convocatoria del conjunto blanco para la Supercopa de España. El francés sufrió una lesión muscular en el último entrenamiento antes de viajar a Arabia Saudí. La del delantero es la ausencia más destacada, pues el Ariete Galo es el único de la plantilla merengue que supera la decena de goles. Con 16 dianas, el Real Madrid pierde mucho gol, pero no solo eso. La capacidad de asociación del francés ayuda a descongestionar y relanzar el ataque blanco. Jovic, que apenas suma un gol esta temporada, parece el indicado para ser su relevo. Menos dramática, aunque igualmente importante, es la ausencia de Gareth Bale, al que una infección respiratoria ha dejado sin Supercopa. El galés venía siendo titular en los últimos partidos y especialmente en el Clásico, dejando una gran imagen con su implicación defensiva. Vinicius, pero sobre todo Rodrigo, apuntan a sustituirlo. Dos bajas más que sensibles con las que tendrá que lidiar Zidane para la semifinal contra el Valencia y en una hipotética final contra Barcelona o Atlético de Madrid. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!